Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, mi 50 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí en La Máquina de Pensar. Un día bastante soportable, el calor pasó, la ola de calor, los tsunamis ya pasaron, y se puede vivir. Estamos ahí con Jorge Pozzi en controles de misión, no decimos nada, pasamos de largo, estamos con el flaco Germán en la puesta a punto. Por lo tanto, sobran las palabras, dijo el poeta, frente a lo que pasó ayer con Peñarol, y bueno, en algún momento la historia cambiará, y bueno, esto se sabe, ¿no? Se está arriba, se está abajo, en fin, no quiero hacer filosofía barata, aunque es muy barato lo que estoy diciendo con respecto al fútbol y con respecto a que no se puede decir nada, sobran las palabras. Quiero decirles, amigos, que a La Máquina de Pensar llegaron cuatro libros de Editorial Yagurú, ellos son actores de segunda, una novela de Enrique Bachi, otro es El corazón discurre de Gabriel Weiss, con un dibujo en la tapa de Luis Eduardo Aute, sobre este libro, El corazón discurre, ya estuvimos hablando con Gabriel Weiss, es una larga enumeración sobre el corazón de Gabriel Weiss. Después tenemos Aprovechando la bondad de los fantasmas, de Walter Byrne, que es un libro de poesía, Walter Byrne es alguien que yo conocí hace muchísimos años, y que realmente no volví a ver, creo que en 20 años. Vamos a ver cómo está este libro de poemas, Aprovechando la bondad de los fantasmas. Y finalmente, La Plaza del Ángelus, de Andrés Echeverría, es un libro de poesía también, es un magnífico trabajo de Maca, los cuatro son lindos trabajos de Maca, pero este en particular, creo que es una especie de acierto de Maca, que tiene que ver con algo que yo nunca había visto en un libro, y que tiene que ver con el concepto del libro de Andrés Echeverría, La Plaza del Ángelus, es una plaza donde hay un mendigo, y bueno, las hojas de este poemario, las hojas de este poemario diseñado y diagramado por Maca, el de Yagurú, son hojas que se van arrugando conforme uno va viendo, va avanzando en la lectura. Arrugando, ¿qué quiere decir? Son hojas arrugadas, escaneadas, y encima están los poemas. La verdad que es un trabajo brillante de Maca, hablaremos de él cuando le invitemos aquí a Andrés Echeverría, al poeta que es el autor de La Plaza del Ángelus. Y bueno, ya vamos a nuestro invitado de hoy, nuestro invitado especial, único invitado a la Máquina de Pensar del día de hoy, ¿qué les parece Rafael Curto? Así, ¿cómo andás Rafael? Muy bien, muy bien, excelente. ¿Cómo andás? ¿Cómo te lleva el verano? Bien, me llevo bien las extremas temperaturas y las temperaturas medias, prefiero las temperaturas medias. Ah sí, pero vos viajabas, no estuviste todo el verano acá en Uruguay, así que... En el verano justamente me he quedado más acá, porque estuve... Te cuento brevemente, por ejemplo, estuve veintipico días en Chile, no se puede decir pico en Chile, ¿sabés, no? Decir pico en Chile es como decir pene. Veintitantos días en Chile, en plena montaña, armando una novela, que fui a presentar en enero. Cuando te cuento esto es una cosa que... Creo que es la primera vez que lo cuento. ¿Ya está terminada la novela? Está publicada en una primerísima edición, ahora vamos a ver si aparece en España. ¿Está publicada en Chile? Está publicada en Chile. ¿Cómo se llama? El Ombligo del Cielo. Fue una beca, una beca de creación artística. El desafío era, en veinte días, armar algo. La idea era que trabajara o cuentos o poesía, que es lo que se supone en ese lapso que uno puede encarar. Claro, veinte días. Pero con la sugerencia, no era una exigencia, la sugerencia de que esa zona de Chile, la zona central, la quinta región equidistante entre Cordillera y Valparaíso, apareciera de algún modo. Lo cual, si haces un libro de poema es muy fácil, si haces un cuento es ni hablar. Se me dio por hacer una novela y lo milagroso es que salió. Andás a ver cómo salió, pero salió y ya está publicada. Perdón, pero la escribiste en esos veinte días, pero no había un background, no había algo, no había un texto base. No, había estado en el lugar, había elegido el lugar, que es una ciudad que se llama La Calera, meses antes, pero me había hecho un esquemita. Pero no, no, me levantaba a las seis de la mañana, salía a correr por los alrededores de la montaña, porque es un valle, y por la montaña no se puede correr, pero sí, los alrededores. A esa hora hace un frío brutal, y a las doce del día hace un calor que te morís. Te estoy hablando, esto fue por el mes de octubre, noviembre. Estás muy lejos del mar como para... En Valparaíso no pasa eso, en Valparaíso a las siete de la mañana la temperatura no es tan diferente de las doce. Pero fue una experiencia rarísima, primera en mi vida de esta manera, y que yo tomara la ciudad, y ese centro, y ese paisaje, que me es ajeno, y justamente por serme ajeno en el sentido de la... A ver, nada de Latinoamérica te es ajeno. Si vos mañana me decís, escribite una novela de Nico Pérez, y tengo que estar... Viajo bastante, y he estado en lugares este año, por ejemplo, estuve en lugares de muchísimo calor, como es en Guayas, en Guayaquil, Guayas es la provincia, el calor es infinitamente más pesado que acá en Ecuador. Estamos hablando de unos 40 grados de calor, que es lo común en Guayaquil, y he estado en otros lados. Entonces, a mí el clima... me toca más el clima espiritual que el clima atmosférico. Y en ese sentido sería como lo contrario a Bajes Melo. Yo a veces entro en una reunión en una embajada, o en una reunión cultural, equis, y te digo, nubarrones por la izquierda, tormentas posibles, chisporroteo eléctrico, porque ni siquiera conociendo mucho a la gente, viéndola, ya he desarrollado esa intuición. A veces algo empapado, ¿empapado de qué? Empapado de malicias o de dimes y diretes. Pero el clima meteorológico no me suele afectar tanto. Pero sobre todo porque en los últimos tiempos trato de lluevo o truenes, salgo a correr una hora por día y hago determinado tipo de ejercicio que me mantiene como en contacto con la vida, con la realidad. Pero sí te digo, sí me afectan los otros climas, para bien y para mal. A veces salgo de esas reuniones culturales riéndome mucho. De los nubarrones y de las tormentas humanas. A veces parece que hay que llamar a aquel mano santa que hacía un medio para tipo descargar, descargar la represa del palmar. Sí, sí. Una energía. Y es parte de la balsaciana comedia humana, o sea, tampoco lo descubrí yo. Yo creo que uno lee y le interesa la narrativa en particular, la poesía es otra historia, porque la narrativa y sobre todo la naturalista, realista, es capaz de dar fotografías de esos climas, que ninguna cámara te fotografía, ninguna cámara de video digital te fotografía esos climas. Y son muy divertidos y dicen mucho sobre el alma humana, ¿no? Y a veces son trágicos. ¿Y cómo fue, digamos, esa experiencia de aceptar el desafío? Obviamente cuando vos fuiste, ya sabías las condiciones, sabías todas las reglas. Sabía las condiciones. La verdad... Te lo pregunto por esto, nada más, porque otra vez, conversando con Gandolfo, con Elvio Gandolfo, sobre la novela luminosa, ¿viste? De Mario Lebrero, él decía que todos, decía él, ¿no? Que todos aquellos que ganan la beca Guggenheim para escribir una novela, o, ¿no? En general, ya la tienen, media escrita, un 60% y la termina, digamos. Ahí se pone a escribirla cuando empieza el año, cuando termina el año, ¿no? No, sin duda. Este, no, salvándolas, esto no es una Guggenheim. Y justamente por eso, lo raro tal vez, y como para redondear, es que yo, no es que pensar hacerla fácil, yo creo que nadie piensa hacerla fácil, y de pronto escribir un poema, un poema solo, en 20 días, hubiera un poema verdadero, mucho más complejo y difícil o imposible, que escalarse la concagua que estaba relativamente cerca donde yo estaba. Digo, era más fácil escalar la concagua. Lo que te digo, en otro sentido hice la difícil, porque nunca me imaginé que me iba a dar para hacer una novela. Y de pronto me sentí que estaba, no en medio de la nave, en medio de una ciudad y de una comuna, nueva para mí, conociendo lugares, lo que ellos llaman poblaciones o villas, que son exactamente lo mismo. No estamos hablando del lugar de más charm, me dieron a elegir Valparaíso, que hubiera sido lo obvio. Rubén Narido estuvo en Valparaíso. Gonzalo Rojas, yo lo conocí, amaba Valparaíso, publicó su primer libro en Valparaíso. Neruda tenía La Sebastiana, donde fui mil y una vez, obviamente no en vida de Neruda, fui después. Pero hacer algo en Valparaíso es, por un lado, una obviedad, y por otro lado, un huevo. Porque, ¿qué decís nuevo en Valparaíso? A no ser que sea Rubén Darío, Pablo Neruda o Gonzalo Rojas, o todos los grandes poetas que hay en Valparaíso, como te digo uno que está vivo y coleando, como Juan Cameron. Entonces, Valparaíso era como lo obvio turístico. Entonces, la idea era agarrarlo por otro lado. Y me agarró tan fuerte, y la ciudad era tan poco literateada, tan poco, que era un macondo, o sea, un macondo chileno, lo cual es también un oxígeno. En el caso de... Estaba pensando en el Goma de Mascar, por ejemplo, de tu novela, también de alguna forma... Sí, me pasó algo parecido porque... Es a partir de que viviste esos tres meses, cuatro meses en Iowa, y en un campo, en una universidad, y bueno, hiciste una novela policial que transcurre en una universidad. Sí, fue muy parecido con la facilidad, si querés, y que le explica las 360 páginas de Goma de Mascar, que invento una ciudad que es Zappi City, pero la invento inspirándome en muchas ciudades reales norteamericanas, y hay una parodia que tiene que ver con el mundo académico norteamericano, que es tal cual. Yo hasta ahora, y lo digo no con honor ni con orgullo, pero no encontré un solo profesor universitario de esos medios que no me diga que es cierto desde lo último hasta lo primero que está contado. Y no es verdad que sea cierto, porque no hay asesinato todos los días en un departamento de Department of Spanish and Portuguese. No hay asesinato. Lo que pasa es que el clima se corta de tal manera que da la impresión que pueda haberlo. Ahí había una facilidad. Yo creo que acá hubo un deslumbramiento y también sí había otra cosa. Yo había pensado en armar algo poético y la poesía se metió por otro lado, se metieron personajes. Uno de los protagonistas de la novela es Vicente Huidobro. Aparece Pablo Neruda, aparece como coprotagonista Gabriela Mistral, también aparece Pinochet, también aparece Bolaño, me acompaña como un fantasma durante por lo menos el primer capítulo. ¿Qué te quiero decir con eso? En el fondo hay un poco de trampa. Está el Chile poético más entrañable o más abominable, depende de cómo lo mire. Ahora, fue una experiencia rarísima porque en Estados Unidos fue un año entero reflejando con sarcasmo un mundo cultural, el mundo de la supuesta construcción epistémica, construcción del saber. Caricaturizado. Caricaturizado, metiendo mucho humor, jodiendo con el idioma. Acá era otra cosa, acá no se jode con eso, hay una intriga, hay una intriga de tipo policial y esa intriga va de pie a pa de una manera, si querés, orgánicamente, organizada con una lógica de novela de intriga. Pero no quiero hablar más de eso porque si no... No, perfecto. Pero tiene que ver, digo, con novela de intriga dentro de una tierra literaria. Tiene que ver. En un terreno literario. Con ese terreno literario, con la diferencia es que no invento ni un Macondo, ni una Comala, ni un... La ciudad donde transcurre todo se llama La Calera y esa ciudad existe y el que quiera ahora verla en Google... Ahora no porque nos van a escuchar a nosotros hablar sobre el libro Los Mares y van a escuchar a Pablo Silo Olazabal hablar de la maravilla que es la literatura en tiempos de la banalidad. Pero después que terminen el programa se meten en Google Earth y busquen La Calera. Van a encontrar muchas caleras. Van a encontrar por lo menos cinco, en los alrededores. Una en Argentina, otra en Argentina más chica y una en Chile, en el centro de Chile. Esa calera, que en realidad es la calera del centro de Chile, es mi Macondo o es mi... llamando, haciendo el chiste, ¿no? Es mi Comala, es mi Santa María, es mi Mosquitos, es mi Montevideo raro. Es tu terreno literario. Es mi terreno literario. Muy bien. Los Mares de Rafael Courtois, así de la editorial UM, se trata de una reedición, ¿no? Una reedición que está bueno haber hablado de otra cosa porque así nos metemos... Bueno, pero pasamos de la tierra al mar. Nos vamos de la tierra al mar y los mares son la recopilación de mis primeros tres libros de relatos que aparecieron en tres volúmenes diferentes pero con el proyecto, con el plan absolutamente consciente ya en ese momento de que conformaran una trilogía. Una trilogía diversa, una trilogía en parte contradictoria. En parte, me doy cuenta ahora y te lo confieso porque sea quien se lo estoy confesando, en parte lebreriana, en el sentido de... Yo no creo que ninguna trilogía del lebrero es esperable o obvia. Cuando uno dice la ciudad, París, el lugar, es obvio, claro. Desde el topo, desde el lugar, desde la reconquista, el absurdo, el espacio urbano. Cualquier teórico literario es obvio. No, leela va a saber que no es obvio. Es rarísima esa trilogía. Y es involuntaria también. Y es involuntaria. En tu caso no. En mi caso es absolutamente voluntaria, pero creo que es... A ver, no es un homenaje el leado lebrero, capaz que el lebrero se revuelve en la tumba y renegaría. Pero me doy cuenta que en parte es lebreriana en el sentido es voluntaria porque las tres piezas de un proyecto de algún modo definen un plano. Así como los tres puntos definen un plano. Vos sabés que un plano está definido por tres puntos. Una recta está definida por dos puntos. Por un punto pasa un haz de infinitas rectas. Y así te puedo seguir hablando de la geometría euclidiana. Después podemos pasar a la geometría no euclidiana entre ellas, la topología, etc. Pero me parece que vamos a aburrir a los lectores. aparte estamos en lo líquido en los mares. Por tres puntos pasa un plano literario y no lo esfuerzo si te lo explico en dos palabras. En términos de un libro de cuentos no de una novela si yo armo tres proyectos que conjugan una zona que está conectada entre sí armo un plano literario aunque sean tres proyectos diferentes y sean varios cuentos diferentes. Cuando yo tomo tres autores puedo definir un plano literario. Por ejemplo yo creo que pertenezco al plano literario para malo para bien Quiroga Onetti y Felisberto. ¿Y por qué elijo esos tres? Justamente porque el plano que define esos tres no lo define si yo meto a Onetti. Ahora también podría definirme Onetianamente pero a propósito no lo hago. No sé si me explico. No, pero me dijiste que hacías tres puntos donde ubicabas a Onetti Felisberto y a Quiroga. Onetti Felisberto y Quiroga. Dijiste que esos serían tus tres. Sí, después sacé Onetti. Después no, no. Te quiero decir por ejemplo no pondría amándola y siguiéndola muy de cerca no podría no pondría a una Onetiana no Onetiana como Armonia Somers. Sí inevitablemente a Quiroga Quiroga tiene mucho que ver con este proyecto de los mares porque Quiroga es el primero que me muestra que se pone él decía escribo cuentos de todos los colores y de todos los pelos y así lo hizo y te lo muestra en cuentos de amor locura y muerte te lo muestra en cuentos para mis hijos te lo muestra en cuentos de la selva o sea la narrativa Quiroga es la narrativa de la heterogeneidad y sin embargo todos son de Quiroga yo te doy hoy anaconda y al mismo tiempo la gallina de Goyal y vos sabés que es Quiroga y sin embargo temáticamente apuntan aparentemente a zonas diversas ¿de qué? de la sensibilidad pero es Quiroga es decir ningún crítico del mundo diría no, no esto parece que no es Quiroga Quiroga escribió tanto que sí que hay algún cuento que parece no ser Quiroguiano pero hay un universo Quiroguiano que está dado por la heterogeneidad en ese sentido yo pertenezco al plano Quiroguiano en el sentido de cierta amargura de cierto nihilismo de cierto descreimiento al Onetiano y me encantaría haber compartido e incluir a Armonía Armonía Somers sobre todo porque quedaría bastante bien como nombrando una mujer pero no la puedo incluir porque porque ya está Onetti y porque la sensibilidad de Armonía es de una potencia cruel y lo digo admirativamente que no tiene Onetti Onetti al lado de Armonía hasta es no te voy a decir piadoso pero es bondadoso entonces digo me siento más cerca de Onetti amando y diciendo que hay una gran injusticia en este país que todavía no está paga con la enorme obra de Armonía Somers pero no voy a hacerme trampas de solitario incluirla solo porque la admiro y el tercer punto es Felisberto el Felisberto que define mi plano literario es el Felisberto de la mirada es el Felisberto que hace poesía con la mirada el tipo te narra y te hace prosa y desde ese punto de vista de tipología textual un profesor de cualquier universidad te dice este tipo es un narrador y en particular un cuentista pero cuando vos ves la construcción de los párrafos la construcción de la mirada que está planteada en esos párrafos que implica un narrador o implica un veedor implica un narratario también en fin vamos a no ser la complicada implica una serie de figuras de figuras esa composición es densamente poética pero de una sencillez que se la podés leer a un chico de 14 años con goce muebles el canario medias ilusión son cuentos de una enorme densidad poética y sin embargo funcionan perfectamente como cuentos en el sentido más ortodoxo y ese Felisberto es el Felisberto que me parece que yo digo asumo como mío porque me deslumbró porque me gustó porque me gustaba mucho Cortázar y pondría a Cortázar hasta que descubro que en realidad mucho de lo que me gustaba en Cortázar venía de Felisberto y a confesión de parte relevo de prueba Cortázar decía que esa mirada eso de Felisberto dice cosas como robo imágenes durante el día para proyectármelas en la noche antes de dormir ese tipo de magias verbales son magias espectacularmente poéticas sin embargo no hay no hay prosa poética en el sentido tradicional es otro tipo de poesía entonces ese plano ese plano Onetti claro yo me hice una trampa al solitario podría opinar que Onetti también está impregnado en cierta poesía digamos en la mirada en la narración sí sin duda en la cadencia cosa que Quiroga me parece más narrador narrador prosa narrador que está barro igual no sin duda que Onetti está tal vez lo que en Onetti se destila un ácido cítrico no es sulfúrico es que la poesía también puede destilarse sí sí y en Felisberto te diría que es un tipo de sustancia yo ahora no sabría definir que es agradable al gusto que podría ser el té con un poquito de limón pero a su vez azucarado que te sirvió una tía adorable en un extraño ambiente con cortinados de terciopelo pesados en cambio lo de Onetti suele ser como jugo a como cuando chupás un limón sí 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 bueno Onetti decía del astillero que era como si alguien te regalara un abrigo mojado en un día de lluvia genial genial tal cual después de la pausa continuamos con Rafael Courtois y ahí vamos a hablar de los mares editado por Zoom en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar estamos aquí en la máquina de pensar charlando con Rafael Courtois y fuera el micrófono también seguimos charlando pero de la vida y del corazón pero ahora la idea es charlar de los mares esta reedición en realidad es una reedición de un pero también es por primera vez se edita algo que debió estar unido son tres tres mares son tres mares que forman parte de una unidad heterogénea y no es un oxímono decir unidad heterogénea toda unidad tiene cierta heterogeneidad como proyecto literario era un libro de relatos que era demasiado amplio en su momento y tal vez arriesgado estamos hablando de los años 90 como para ser publicado en un solo libro era más sencillo publicarlo y más sencillo además iba a llegar a mucha más gente como creo que pasó publicarlo en lectores de Bando Oriental que tuvo una enorme difusión en aquellos libros que eran relativamente pequeños con respecto a lo común y editaste los tres en Bando Oriental edité los tres en Bando Oriental aunque hubo una edición anterior de uno de esos libros Los Mares está constituido por el Mar Interior que es el primero de todos el Mar Rojo y el Mar de la Tranquilidad el Mar Interior tiene dos ediciones o sea tiene una edición previa en una editorial que duró muy poco sacó tres volúmenes que estaba como proyecto a mí me encantó pero que bueno vivíamos en un Uruguay no tan diferente que este el diagramador era Alejandro Sequeira me encanta la tapa que se mandó hasta el día de hoy me parece una obra no porque sea mi libro me parece genial lo que él hizo con ese libro esa edición se agotó porque fue por suscripción ¿cómo era? El Lobo Caótico se llamó a la editorial salió una edición bilingüe Ferreira Bular hecha por muy bien trabajada realmente con un cuidado que no era tan frecuente en esos en esos años por Aldo Mazzucchelli salió mi libro El Mar Interior que o sea es decir que se agotó es como un chiste o sea fue por suscripción entonces vendió es decir se llegó al número de suscripción y quedaron algunos ejemplos y después se vendieron no hubo pérdida te quiero decir la de Ferreira Bular es una joyita que me gustaría tener al día de hoy me había quedado con tres ejemplares en una edición bilingüe y los lamentablemente los fui prestando ahora en definitiva la difusión grande de Los Mares fue a través de Banda Oriental que el Club de Lectores de Banda Oriental te asegura primero ediciones que son enormes en cualquier lugar del mundo estamos hablando 5.000 ejemplares es mucho acá es mucho en Chile es mucho en Buenos Aires tal vez uno dice en Madrid no tanto o en Barcelona no tanto pero no es poco otra cosa ahora es menos digamos ahora es un poquito menos en ese momento eran como 5.000 ahora se habla de 3.000 pero bueno en aquel momento eran 5.000 y te aseguraba la llegada a muchísimos lectores que además eran muy críticos o sea decían me gustó o no me gustó y aparte que están distribuidos en el interior de la República eso es importante también había un yo creo que eso es es admirable y fue una de las grandes de los grandes aportes en términos de gestión cultural a un nivel privado en un momento que era muy difícil ahí apareció en los tres mares yo loco de la vida que aparecían en los tres mares el más difícil entre comillas o el más arriesgado era el mar de la tranquilidad lo dejé para lo último porque tampoco fue cuestión de cerrarse la puerta antes de entrar en la fiesta una vez que apareció el mar interior y gustó y hubo buenas críticas hay que decirlo y después apareció el mar rojo y la apuesta se redobló porque el mar rojo era un libro tal vez mucho más entretenido no hay que tenerle miedo de esa palabra más más abierto más variado más ciertos lectores podían reconocer un cuento en su forma estándar y entonces todavía abrió más la puerta y ahí sí vino el mar de la tranquilidad que tal vez sea el más atrevido de todos en términos de innovación pero como ya estaban los otros apuntalando y además quedó claro sobre todo por un epígrafe que aparece en el mar de la tranquilidad que es un epígrafe de Isidoro Ducá del conde de Lotremont que el mar es una diversidad y en esa diversidad en algunos lugares está en absoluta calma y en otros en una tormenta terrible eso le dio de algún modo la explicación a ese último tomo y tiene que ver también con algo epocal que yo me ponía a pensar ahora esta tarde de febrero que venía para acá dije claro en aquellos eran épocas de Memen era una década infame de otro modo era la década de la pizza con champagne y la banalidad y sin embargo sin embargo el entretenimiento y la banalidad no son opuestos o sea se podía construir dentro de la literatura entretenimiento sin caer en la banalidad a ver si me explico es decir ser entretenido no significaba ser banal en ese sentido vamos a decirlo bien claro no trabucamos ser entretenido es no ser banal y los que en aquellos lejanos 90 planteaban entretenido entretenido equivalente a banal y eso como contrario de profundo me parece que inventaron una falacia terrible y vos sabés que pensaba 2012 está pasando algo parecido se habla mucho de la era de la banalización hay muchos programas de chusmerío la gente parece y la televisión habla sobre la televisión sobre la parte más estúpida de la televisión y parecería que lo contrario de eso es el aburrimiento la seriedad y hay alguien o hay un grupo no sé digo no estoy no quiero ganar la teoría conspirativa que fomenta eso seriedad solemnidad versus banalidad no es verdad hay seriedades divertidísimas no voy a citar Rafael Curtosí mirá Humberto Eco cualquiera agarra la propia armonía Sommar pero digo el propio gran mestre Felisberto fíjate que tipo más entretenido más sencillo entre comillas y sin embargo profundo y serio entonces hay algo en los sistemas culturales de estos años 2010 ya cumplida la década enterita la primera década del tercer milenio que nos quiere hacer creer en una falacia de falsa oposición que lo entretenido no necesariamente es serio y es profundo en ese sentido es que yo reivindico por qué los mares hoy por qué reunirlos porque me parece que son entretenidos y quiero creer que no dejan de ser profundos o sea hay un proyecto allí que te que te permite la reflexión pero eso no quiere decir en ningún momento que te que te provoque vos techo digo capaz que sí pero creo que no tu apuesta por ejemplo que usted va a estar pensando en goma de mascar por ejemplo este obviamente va también hacia tratar de mantener viva al lector la atención del lector o sea tratar de activarlo digamos o sea lo que se conoce por algo entretenido versus algo no entretenido si es más provocativo y hay más guineadas culturales capaz que la ventaja de estos mares para un lector montevideano en definitiva tiene que ver con que hay un sentido de la aventura de un tipo que tiene 30 años cuando los escribió tenía menos 25 que ese sentido de la aventura era el sentido del entretenimiento y del que se había conmovido leyendo a Bernie lo tenía más fresco pero eso importa a vos te parece que importa que la edad del autor en su momento a vos te parece que te importa por ejemplo leer algo y saber que Feliberto era más joven o menos joven yo cuando leo digo no me importa no está bueno está bueno lo que decía que edad tenía la persona a vos no te pasa que yo leo a Cortázar y te puedo nombrar por lo menos 10 cuentos de Cortázar y siempre me sigue pareciendo un pibe más joven que yo y cuando te digo esto capaz que leí algunos de esos cuentos a los 16 y ya en ese momento me parecía más joven o sea en ese sentido en ese sentido no importa la edad lo que sí importa es esa actitud de lo serio solemne entrajeado de aula magna veterano por oposición a lo entretenido ahí es donde creo que está fallando la falacia y por eso ¿por qué defiendo el proyecto de los mares con el tupé de decir vengo a defender el proyecto de los mares porque los vuelvo a leer y yo me en algunos me reí en otros me asombré bueno eso está bárbaro que funcione ahora vi que que el entretenimiento no tiene nada que ver con la banalidad es decir la banalidad justamente tiene mucho más que ver con el aburrimiento hace un zapping durante cualquiera de estos días de febrero por los canales de televisión abierta en los programas de chismes y vas a ver que la banalidad es está mucho más próxima al aburrimiento de lo que está un montón de cosas que encontrás en las librerías al encefalograma plano digamos sí a eso a ver yo no estoy defendiendo el libro lo estoy defendiendo con la vemencia de no no pero está bien pregunta del que dice puta sobrevivió este tiempo y además este a mí me hace me hace reír y digo capaz que yo ya no lo podría escribir como lo escribí eso sí eso es su trayectoria el tema es si leerlo y ver que eso se sostiene toda escritura toda toda escritura tiene un proceso de digamos no sé de fosilización por decirlo de alguna forma todo se va anecrozando si se quiere hay algunas que se sostienen y viven mucho más que otras leíamos cosas en los años 90 que después no las leí en el 2011 o 2012 hay traducciones de Bukowski que nos sobresaltaron en los 90 y que hoy nos hacen gracia justamente por ser traducciones por estar anquilosada claro no llamarían la atención a lo más mínimo y sin embargo uno lee a Félix Berto y parece que algunas cosas de Félix Berto por ejemplo por los tiempos de Clemente Coni parece escrito antes de ayer antes de ayer igual que pasa con algunos textos de Cortázar que parecen escritos ni siquiera antes de ayer parecen recién escritos en Los Mares la idea fue recuperar o tomar el sentido de la aventura yo creo realmente creo que la literatura pero por sobre todo la narrativa es aventura a veces la aventura implica lo físico y a veces no lo hablamos hoy Lebrero es un tipo que se aleja muchísimo de lo físico siempre sus personajes sus cuestiones actitudinales son estáticas pero siempre están pasando cosas siempre pasan cosas siempre están pasando cosas capaz que mi literatura o la que yo más quisiera armar tiene que ver con lo físico en un sentido corporal o sea pasan cosas e involucran cosas que tienen que ver con el cuerpo y con el sentido del cuerpo en un volumen y la interacción dos tipos que están peleando en ese sentido capaz que soy como un gran hijo de Hemingway ojalá pero lo que te quiero decir el sentido de la aventura como el sentido más más primitivo y más naif del entretenimiento que insisto no tiene nada que ver con la falta de profundidad si se quiere digo la aventura es el centro el corazón digamos de lo que es el género novela digamos la novela implica un proceso un atravesar donde un personaje atraviesa cosas y cuando termina no es el mismo y nosotros que lo leemos tampoco somos los mismos si funciona la novela Rafael después de la pausa continuamos aquí en la máquina de pensar buenísimo conversando sobre los mares y conversando sobre otras orillas en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar estamos hablando con Rafael Curto Asi Los mares algo que no dije y que es imperdonable es que este libro Los mares de Rafael Curto Asi tiene una diagramación tiene un diseño muy pero muy bonito muy lindo de ver porque tiene un cuadro de Magritte en la tapa que se juega con ese cuadro y bueno todos sabemos que Magritte tiene eso de 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 asombro ¿no? o sea es algo que Magritte junta cosas que son reales con otras que no son y genera un efecto poético ¿no? más allá de lo que estamos viendo si tal vez la estética de Magritte digo sería una cuestión pretensiosa decir mirá una refleja para nada pero lo que no pero refleja que algo digo la aventura lo que está diciendo claro y uno elige determinados yo sé que Magritte está cerca de un sentido de la aventura a través del realismo ahora ¿qué realismo? un realismo modificado o sea no se puede decir que sean textos de tipo fantástico a partir de una definición purista de fantástico Magritte no es un pintor fantástico pero Magritte tal vez es el René Magritte el belga es el tipo que visualmente comunica esa extrañeza de los mundos absolutamente reales que puestos en contacto o puestos en cierta juxtaposición te da cuenta de la magia metafórica que logran fundiendo digo diciéndolo bien bien sencillo eso que hace Felisberto de algún modo lo hace Magritte con su Magritte me inspira o lo relaciono con la frase hay otros mundos pero están en este la idea de mundos que supera la idea de realismo la idea lógica de realismo si o esa división realismo y fantasía que me parece que puede ser muy útil en una clase de literatura pero capaz que no es del todo adecuada hay otros mundos pero están en este se le atribuye a Paul Elouard y creo que todos los escritores o los que hemos tenido la pasión por leer saquemos la escritura como acto los que hemos tenido la pasión por leer que en definitiva creo que es lo más importante hemos sentido que hay otros mundos que están en este y lo hemos sentido justamente a través de o tipos como Magritte o tipos como como Felisberto o en algún momento de Quiroga se siente también y este y esa magia y ese divertimento es cuando yo digo que que la banalidad es lo más cercano al aburrimiento en cambio el divertimento cuando está trabajado de ese modo es lo más cercano a la profundización a la introspección en este caso la tapa de Magritte el cuadro es un enorme peñasco imaginen un gran peñasco y que encima de ese peñasco hay un castillo pero esa piedra ese gran peñasco esa gran roca ese castillo están suspendidos en el aire y debajo hay un gran mar perfecto la capacidad Pablo Silva una capacidad de descripción televisa televisa con la palabra lo elegiste vos Rafael Pará elegí el cuadro se llama Le Chateau de Pirine el castillo de los Pirineos y como siempre también Magritte era un tipo que trabajaba mucho con la palabra o sea cada título de sus cuadros encierra toda una significación si lo elegí yo como trato de meter a Magritte cada vez que puedo no siempre se puede porque hay hay textos que no son que no son acordes con ese mundo claro no se puede pero si yo estoy muy feliz con este libro porque están los cuentos reunidos también te cuento en terreno de confesiones febrerianas hay gente que me dice che que bien que salió tu libro porque es el mejor libro que has escrito y el único o si no gente que me ha dicho que me parece genial que te lo digan y yo he leído todas tus novelas posteriores y la verdad que nunca llegaste a aquello tan bueno y está bueno que te lo diga porque si es verdad y bueno es una comprobación y si es una butada te hace reflexionar y te hace tener también un poquito de no digo humildad sino de introspección mirada interior y decir bueno puta que perdí que perdí en aquel sentido de la aventura no lo sé digo te lo comento es imposible saber porque y